La aeronáutica civil, muy preocupada por la seguridad aérea civil, tiene un equipo de trabajo de profesionales que están siempre atentos y dispuestos a cumplir a cabalidad con todas las normas y acciones necesarias para proteger la navegación aérea del peligro avial. La aeronáutica civil, tiene un equipo de trabajo de profesionales que están siempre atentos y dispuestos a cumplir a cabalidad con todas las normas.